La audiencia votó ayer si Omar merecía una nominación inmediata por su actitud tras la fiesta del miércoles y un 83,7% se decantó por el sí. De forma que Omar está nominado inmediatamente, lo cual en este caso no es un adjetivo que exprese cercanía sino contundencia. Lo que vendría a ser una nominación disciplinaria, vamos. Un castigo de la audiencia por aplastante mayoría. Decisión inmediata de que Omar se exponga a poder ser el próximo expulsado. No tengo duda de que así será, y para mí tengo que buena parte de esa audiencia hubiera deseado que fuera expulsado inmediatamente. Con semejante inmediatez, Omar y Techi rompieron su relación al acabar la gala. Y Omar puso anoche como hoja de perejil a Techi. Inmediatamente, claro. De forma que Omar terminó el día de forma bastante distinta a como lo empezó nominado y sin Techi. Es su segunda ruptura delante de las cámaras en menos de una semana. Ahora dice que no se fía de ella y se siente utilizado. El mismo día que salgo nominado me da un hachazo, decía. No me extraña que la pusiera de vuelta y media porque lo de Techi es muy fuerte. Nadie en la casa sabe todavía por qué ha sido nominado Omar, a pesar de lo cual ella hizo un movimiento realmente sorprendente. Y sí, lo que más me llama la atención es que lo hiciera de forma inmediata. Nominación y ruptura inmediatas para Omar, que una vez expulsada a Ramis decide tomar el testigo como adivino y pronóstica que Techi volverá a intentar algo con Ashraf o con Tony. Si me salvo, seguro que volverá detrás de mí, dice. Y añade. Estoy psicológicamente hundido. Ya, no me digas más. Sospecho que tiene una depresión de caballo porque Techi le está dando la vida a Mártir. Su otra predicción de la noche fue que la expulsión está entre Ashrafiel. Omar apuesta sobre seguro, y así la ganancia es pequeña. Creo que la suerte está echada y ha comenzado la cuenta atrás de 7 días para la expulsión de Omar. Una expulsión que puede batir récord de temporada, me atrevo a asegurar. Su balance dos semanas, dos rupturas y una nominación inmediata. No está nada mal. Bueno, sí, está fatal. Techi se lamenta de su impulsividad y empieza a reescribir su propia historia, como hizo con la amistad de Isa. En cuatro días no podemos hablar de una relación, afirma. Esto recuerda mucho a su celebrado una amistad de dos semanas, relativo a Isa y después de haber presumido de conocerla desde que tenía 12 años. Isa pasó de ser como su hermana pequeña de dudar de que hubieran sido amigas realmente. Con Omar ni siquiera considera que tuvieran una relación. El día que salga expulsada es capaz de negar que haya estado allí. Salió a Yamis la cama ha sido el centro de operaciones de Omar y también su perdición. Desde la cama animó a Ashraf a acostarse con Miriam sabiendo que estaba la casito, lo cual le puede costar el castigo de la audiencia en dos actos. El primero ya está consumado con su nominación directa. El jueves próximo comprobaremos si se ejecuta el segundo y definitivo castigo. También ha tenido la cama bastante culpa de que fuera expulsada anoche a Yamis. Ese fue su refugio durante buena parte de las tres semanas que permaneció en la casa. En la cama tuvo las largas conversaciones con Miriam de las que presumía Ufana anoche y allí fue tirando las cartas del tarot a casi todos. Pero en los últimos días su actividad se redujo al máximo y su cama dejó de ser centro de atención. Alamis se aisló en el huerto, convirtiéndose en parte del paisaje. Más que un mueble ella ha sido una planta. Alamis no ha sido expulsada porque lo pidiera. Ni la audiencia se ha plegado a sus deseos ni la ha castigado por ello. Nada de eso. Aparte de para proteger al coada y a Miriam, más queridos por la audiencia que ella, tengo claro que ha sido expulsada por inventarse una realidad paralela y haber tirado la toalla. De ser una concursante deseada y prometedora pasó a la nada. Difuminarse en esa casa es peligro mortal, inminente e inmediato. No puede ser de otro modo. Una muestra de su interpretación cambiante de la realidad es que a Miriam le dijera repetidamente que no debía estar enfrentada a Mónica porque el culpable de todo era Carlos Lozano, ex de ambas, y anoche cambiase la versión estando delante este. Ahora resulta que Miriam es muy mala por culpar a Lozano, que es un caballero. Le faltó decir que se viste por los pies, o cualquier otro lugar como un casposo. Como casposo me resultó que tratara de don y señor a Mario Conde. Las trayectorias de Conde y de Aramis no distan tanto. Uno se llevó el dinero de Vanesto y la otra de los incautos que se dejan engañar por sus supuestos poderes. Primera autoridad mundial del engaño y una estafa como concursante, Aramis volvía a repetir anoche su decidida intención de volver. Dudo mucho que la audiencia así lo decidiera, pero por si acaso pido que no tenga una inmerecida segunda oportunidad. El concursante que pide su nominación a sus compañeros y la expulsión a la audiencia está bastardeando el formato y no debe tener en ningún caso más opciones. Nos engañó una vez y hemos tenido que gastar dinero para expulsarla. Ya está bien la broma. En su entrevista estuvo faltona con la defensora de Miriam y poco convincente en sus explicaciones. Ni siquiera fue capaz de asumir la crítica de Jorge Javier, que de alguna manera representaba anoche la voz de la audiencia. Da mucha rabia que una de las concursantes en las que se tenían depositadas más esperanzas y que comenzó el concurso con fenomenal pie terminase recurriendo a explicaciones tan incomprensibles como decir que ha perdido el alma. No lo pongo en duda, pero desde luego no es lo único que ha perdido Aramis. Ángel se puede decir que Aramis ha perdido el Oremus, o Maratechi y la audiencia casi pierde anoche a otra de las esperanzas blancas del programa. Ángel amenazó al final de la gala con abandonar por su agria polémica con Asraf. Puede parecer raro lo que voy a decir, pero creo que es justo lo que necesitaba este concursante. Ángel estaba apostado en la cocina como quien lo está tras una barricada. Su labor de cocinero lo había invisibilizado y necesitaba algo para que viéramos un ángel garot temperamental y extraordinariamente gracioso. Apareció por fin esta madrugada, proporcionándonos la mejor posgala que recuerdo en mucho tiempo. No me pude reír más con Ángel disgustado mientras deshacía su maleta de forma meticulosa, volviendo a meter la ropa en un armario. Acompañaban a Ángel concursantes de diferente jaez que mejoran mucho a su lado. Makoke y Tony dirán su mejor cara cuando están con este concursante. El koala es un partener perfecto, pareja cómica que anoche intentaba bajar su enfado haciendo payasadas. No le hace falta al koala la compañía de nadie, aunque es en momentos como este cuando más se deja ver. También estaba en el grupo Miriam, la gran revelación de esta edición. Ángel la nominó anoche con dos puntos, y mientras vaciaba su maleta le decía. Eres muy pesada, a veces no te soporto de lo pesada que eres. No te había nominado nunca antes, cuando todos te acribillaban a votos. Pero hoy te he nominado por pesada, y porque me rompiste el kimono, ¿cómo discutir estas razones? Miriam se tomaba bien las palabras de Ángel y también le hacía sonreír pidiéndole perdón. Se me antoja ese momento como uno de mis preferidos de esta edición, y entre ese grupo que rodeaba a Ángel están mis preferidos, aquellos a los que me gustaría ver hasta el final. No me falta nadie. Por suerte, Ángel decidió quedarse, aunque su decisión de cocinar para todos excepto para Shrad promete polémicas futuras. Tony se ofreció a hacerlo. Que se cocine él, decía Ángel. Mientras tanto, Shrad afirmaba que Ángel no está bien de la cabeza. Estos dos concursantes parecen más irreconciliables que Mónica y Miriam. Mónica explicaba anoche su acercamiento a Miriam durante la animada fiesta del miércoles. Decía que le había producido ternura, lo cual no cuadra mucho con algunos gestos vistos durante esa misma fiesta. Por ejemplo, cuando Mónica hace como que escupe encima de la ropa de Miriam. Mejor hubiera quedado si explica que dado el estado de Miriam consideró adecuado tenerla entretenida y apartada de un suso dispuesto a amargarnos a todos la noche. Y la edición. El koala sinceramente, creo que la intención de Mónica fue esta que cuento, aunque anoche no quisiera o supiera explicarlo. No hay muchos personajes tan buenos televisivamente como Miriam. Con ella pasa lo mismo que con Ángel, algo característico de los mejores concursantes mejoran a aquellos que están a su lado. Hasta ahora, Miriam no tenía a nadie cerca salvo el koala. Poco a poco la casa va relajando lo relativo a la convivencia con Miriam, aunque le siguen cayendo puntos en las nominaciones. Solo Suso y Aura siguen en pie de guerra contra ella. De nuevo anoche escucharon en la casa aplausos y abucheos del público en plató bastante reveladores. Aunque esas reacciones dicen mucho menos que la decisión de la audiencia. Algunos concursantes cosecharon abucheos semana tras semana y luego llegaron incluso a ganar, como pasó con Laura Campos GH12. Suso se pone como ejemplo de esto que digo, aunque su caso no vale porque fue expulsado a mitad de la edición, aproximadamente. Deberían hacer más caso a la abundante información de la que disponen sobre las expulsiones. Anoche vieron en la casa los porcentajes ciegos y luego fue salvado el koala. Por tanto, saben que tuvo sobre el 11,9% de los votos. Es la segunda semana que se salva el primero y lo siguen nominando. Es una opción, pero cuidado porque esto puede perjudicar a quienes quedan nominados junto a este concursante porque se enfrentan a un duro rival. Cuando alguien despunta como favorito hay dos opciones. Mónica y Suso o Aura representan ambas. La de Mónica es limar asperezas y disipar la idea de que ese supuesto favorito es su enemigo. La de Suso consiste en intentar desgastar a ese rival, provocarlo para ver si comete un error definitivo, pisar el acelerador incrementando la ofensa. No importa si para ello se usa la verdad o la mentira. Esta es una postura típica de concursante sin demasiados escrúpulos, para quienes el fin justifica los medios. Por eso Aurano pestañea al afirmar que Miriam la llamó zanahoria de mierda cuando es mentira. Lo que realmente dijo fue, la señora zanahoria, es que eres deliciosa. Anoche Aura seguía fielmente la segunda opción contra quien cree en favorita, que es Miriam. Por suerte esta no caía en el juego, vacilando a esa compañera y toreando la situación otra vez con maestría. Cuando quiso se fue de la habitación como una reina, dejando a Aura y Suso con mayor frustración de la que llevaban, que no era poca. No sé si aciertan del todo considerando a Miriam favorita porque queda todavía mucho concurso. Pero tengo claro que no han valorado, ni creo que lo hagan, que están ante una concursante maravillosa. Nómina 03 Observatorio de Nominaciones Las nominaciones, de nuevo a la cara, se desarrollaron así. Ángel. Asraf 3, Miriam 2 y Verdelis 1. Verdelis. Asraf 3, Aura 2, Makoke 1. Mónica. Asraf 3, Koala 2 y Miriam 1. Makoke. Verdelis 3, Koala 2 y Miriam 1. Koala. Makoke 3, Mónica 2 y Suso 1. Suso. Koala 3, Verdelis 2 y Miriam 1. Asraf. Makoke 3, Verdelis 2 y Miriam 1. Miriam. Suso 3, Aura 2, Makoke 1. Darek. Miriam 3, Verdelis 2, Tongi 1. Tongi. Techi 3, Miriam 2, Darek 1. Techi. Miriam 3, Koala 2, Verdelis 1. Omar. Tony 3, Darek 2 y Verdelis 1. Aura. Verdelis 3, Miriam 2, Koala 1. Ángel es el único jefe de la casa esta semana, porque repasado el vídeo comprobó el programa que Mónica había empezado con una estrella menos. Por cierto, los uniformes de la prueba parecían de espermatozoide, como decía Ángel, y no sentaban bien a absolutamente nadie, lo cual es todo un logro. Los nominados provisionales eran Omar, Miriam, Verdelis y Koala. Ángel decidió usar su privilegio esta vez y sacó al Koala metiendo a Asraf. De manera que Omar, Miriam, Verdelis y Asraf son los nominados definitivos. Sospecho que en su enfrentamiento con Ángel lleva la peor parte a Asraf. Aunque la razón en este caso está repartida entre los dos, Asraf parece llevar peor intención. Ángel es así, hay que conocerlo. Asraf se empieza a revelar como el gran metemierda de esta edición. Además, parece inexplicable que después de llevar días defendiendo a Miriam le diese un punto anoche. No obstante, ya dije antes que Omar lleva en la cara serigrafiado el rótulo de próximo expulsado. Nominados 03 Moleskine del Gato me pareció todo un contrasentido que Carlos Lozano dijera en plató sobre la memorable fiesta de Miriam este miércoles que si no sabe beber que no beba. No es posible. Me cuesta creer que no recuerde sus primeras fiestas en la casa de Guadalix. Pero si casi suprimen el alpiste en fiestas posteriores por su culpa. Estos próximos días pueden ser apoteósicos, tal vez los más importantes de una edición que está poniéndose deliciosa. Me relamo, amigos.